Música Serán los celos, la angustia, la rabia, las ganas de verte, tu forma de caminar Será la luz que brilla en tus ojos, que me ponen rojo y me hacen alucinar Será mi vida, jodida y perdida, llena fantasía, difíciles de lograr Será el verano, la virragacía, no sé qué es mentira y no sé qué será verdad Y ahora que nos conocemos y no sabemos hacer mal Volveremos a intentar Una vez más, destrozando mal la vida Buscar esas costillas que nos hacen llorar Si tú te vas, yo me enamoro Y si tú estás, yo estaré loco Pero sé que ni contigo y sin ti, me cago en el día en que te conocí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Ya no lo sé, he vuelto a liar Ya le puedo dar la vida por ti Regalo mi alma con tal de no sufrir Acostumbrado a estar a tu vera, duda por bandera, enfermo de malestar Con la salud siempre en cautela, la máscara puesta por si me de disfrapar No te juré, cadena perpetua Haz lo que tú quieras, pero siempre ten piedad Un corazón que late en la mierda Que vive en la espera de un mundo que ha de cambiar Y ahora que nos conocemos y no sabemos hacer mal Volveremos a intentar Una vez más, destrozando mal la vida Buscar esas costillas que nos hacen llorar Si tú te vas, yo me enamoro Y si tú estás, yo estaré loco Pero sé que ni contigo y sin ti, me cago en el día en que te conocí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Ya no lo sé He vuelto a liarle a puedo dar la vida por ti Regalo mi alma con tal de no sofrir Regalo mi alma con tal de no sofrir Y ahora que nos conocemos Y no sabemos hacer mal Volveremos a intentar Una vez más, destrozando mal la vida Buscar esas costillas que nos hacen llorar Si tú te vas, yo me enamoro Y si tú estás, yo estaré loco Pero sé que ni contigo y sin ti, me cago en el día en que te conocí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Ya no lo sé He vuelto a liarle a puedo dar la vida por ti Regalo mi alma con tal de no sofrir 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 De no sofrir